Los venezolanos debemos ser agradecidos y al primero que le tenemos que dar gracias por todas estas maravillas que siguen ocurriendo a pesar de las adversidades es a Hugo Chávez. Mire, entre el año, si no me equivoco Ministro, entre el 2006 y 2010 el campo editorial creció inmensamente y el pueblo se convirtió, aún más se macificó el hábito de lectura de nuestro pueblo. Con Chávez teníamos los libros en cada esquina y a cualquier precio módico.